El bendecido Nos vamos con la próxima dinámica Señor Enrique Dice así Vamos a escuchar líneas de canciones Que fueron dedicadas a ex Y ustedes tendrán la oportunidad De ganar de tres formas 500 puntos Si nos dicen quién canta 500 puntos Si dicen el título de la canción Y 500 puntos Si nos cantan la línea que sigue Tenemos que dar el botón ¿No dan 3.500 puntos? No, 1.500 Ya saben mujeres Le damos el botón Si dicen quién canta 500 ¿Quién canta 500? Título de la canción 500 Si siguen cantando La próxima línea La siguen cantando 500 Si hacen las tres cosas 1.500 Entonces es el primero que toque Dale Si se la saben Le dan Pero si nada más se sabe Una sola El otro grupo Tiene la oportunidad Por ejemplo Si ustedes tienen Y le dan Y nada más tienen el título Ellos pueden decir La línea Si quien la canta Y cantar El otro Entonces Irving Irving Ahí entra Entonces ellas 500 Y ellos quizás mil Exacto Se divide Se divide Adelante Dice así Arrancamos con el primer tema Y la primera línea Suéltalo Irina No, no, no Dos puntos Nos vamos con la próxima línea Adelante Irina Vamos a ver No puede que no te haga falta na Aparentemente na Hawái de vacaciones Mis felicitaciones ¿Vacación de quién era? Maluma 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 1500 puntos 1500 puntos 1500 puntos 1500 puntos Sí, bueno Bebe Tú no puedes ser emocionalmente equilibrado Y también venía ganar Déjale algo a todos Dice así Esta sí es como que porque es una canción hipócrita Sí, es una canción hipócrita Dile que yo estoy feliz y ese dolor Suéltale Irina Dale Suéltale Irina Dale Que lo nuestro ya ha pasado Dile que yo estoy muy bien Dile que yo estoy muy bien Dile que nunca he estado mejor Es él el que está cantando, no me haga caso a mí Dale, dale, dale Que nunca he estado mejor Dile que te la ha visto Súbelo, súbelo Deja que la cante La canción se llama Dile No No, no No, perdón, la canción no se llama Dile No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Genny que sí! Nos vamos. Esa está buena, es, Enrique. Dile sí que estoy bien. Mentira. No, qué heredita ahí. Qué bueno que está feliz, cómo es la cabeza. Y ese maldito dolor. El día que yo estoy malo es que nunca, que estoy feliz. Dile que si yo, que si yo cuánto es más, no le diga nada. Sí, no, no. ¿Y por qué fue que terminó? No, fue una decisión de ambos. ¿Cómo ambos? Ya te dijo que te vayas y tú le dices, está bien, oye tu decisión. Oye, cuál fue tu decisión, ya te dijo vete y tú le dices, pues me voy. Oye, fui yo que tomé la decisión. 50, 50. Dale, Irina, suelta la otra. Es sentir que la lluvia, estoy llorando que todo acabó. Noviembre sin ti, sentir que la lluvia. Sigue cantándola, sigue cantándola. La canta Reyk, Noviembre sin ti, cántala. Y la cante. Otra vez, otra vez. Señores, esa estaba en el playlist. ¿Es la canción, gente? Muy bien, muy bien. Vamos a ver las tres respuestas de este lado, 1,500 puntos, correcto. Esta sí me gusta, esta sí me gusta. Dale, Irina, suéltala. Dale. No, esto no sigue. Ayúdenme. Por favor, no, le dices. Camazones, que nos vengan. Pero sigan cantándola, sigan cantando. Vamos, siguen, no se la saben. Espérate, está bien, espérate, pero tenemos que decir. Pero le dieron sí. Ah, pero tienes que responder quién. La oportunidad es. Dale. La canta Panilu. Ay, María Santísima, con tan buen chance. Paulina Rubio. Bien. La canción se llama. Eh. 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 Sí. Sí. No, no. Sí. La canción se llama. La canción se llama. Tienen quiniento. La canción se llama. Por lo menos canten a uno de los dos. Ni rosas. No. Canten un chingo, aunque sea no. Quintos quedó alto. Min amores, aunque vengas y me llores. Sí. Ya ya me llores, tú estás bien. ¿Perdieron los dos? ¡Uh! ¿Perdieron los dos? ¿Perdieron los dos? ¿Doscientos, no lo cuentas? Quinientos, bueno, ganamos quinientos. Ganan quinientos puntos. No lo cuentas, doscientos. ¡Ah, no! Quinientos puntos, acá. ¡Ah, no! ¡Quinientos! ¡Quinientos! El último es doce que se llama. El último es de los dos. Pero ya no es de los dos. Pero ganamos quinientos nosotros. ¡Quinientos, siguen, ganamos quinientos! ¿Quiénes son quinientos? ¡Es un cuarto de... Vamos a ver, vamos a ver, falta una más, adelante Irina. Se anula este. Se anula este. Ok, correcto, muy bien. Con mi ansiedad y mi melancolía, el y mi gran historia, la única que tenía, las cosas ¿Qué pasa? Ahora, espérate, 1500, 1500, ahora oye esto, hubo una canción que yo creía que era romántica, es la canción más cruel del mundo, hay dos que son cruel, que una de ellos a Manuel Serrán que dice, como que no me puedo inspirar, ¿cómo es lo que dice? No, y si me quería de Jan Malco, mátate con eso. No, pero estas son canciones hipócritas, tú estás diciendo una cosa, no hago otra cosa que pensar en ti, que como él diciendo, como que estoy tratando de inspirarme loca, pero no me da, y entonces toda la canción, tú crees que es una canción de amor, pero cuando tú la oyes, dice no por ti, por lo que está destruyéndola, o sea he tratado de hacer todo para escribirte una canción, y no puedo, y la otra es, la de, búscame ahí, un día después, cuando yo la oí la primera vez, yo creo que era de amor, ¿de Nietzsche? Del grupo Nietzsche, ¿y tú sabes lo que? ¿Qué Nietzsche? Amiga, me botaste y que, todos siguen en el mismo sitio, y cuando yo la oía, yo pensaba que era como el tipo invitándola, como, como la playa no te espera, chacha, cuando tú la oyes, lo que dice, en el mismo lugar, sigue Cartagena con la misma playa. No llores más de lo que creíste, atiende ahora. No hiciste falta cuando te fuiste, no sentí la gira que pasa lenta.